hola amigos de youtube bienvenidos a nuestro canal RSC te da la bienvenida hoy tenemos aquí nuestra tableta una tableta Samsung Tab A8 en este caso nuestra tableta vamos a ir aquí a la información del software tiene una versión de One Core 3.1 y la versión de nuestro Android es Android 11 pero para sorpresa el día de hoy 22 de octubre del 2022 analizamos un poco acá la actualización de software y nos encontramos esta novedad que ahora la actualización de nuestro One 4.1 va a pasar a Android 12 ya no vamos a tener no vamos a tener Android 11 sino Android 12 esta es una de las grandes ventajas por ejemplo de Samsung que mantiene actualizados sus dispositivos a diferencia por ejemplo de Lenovo que no ha hecho este tipo de actualizaciones algunas están en versión de Android 10 aún pero en este caso ya pasamos a una versión de Android 12 la última versión de Android aquí se nos muestra por ejemplo qué características vamos a tener como vamos a encontrar acá una paleta de colores privacidad va a haber mejoras en el teclado de Samsung pantalla de inicio pantalla de bloqueo en la cámara van a ver algunos ajustes en la galería en el editor de fotos a la hora de compartir el calendario en internet de Samsung y el mantenimiento del dispositivo y la accesibilidad van a ver muchos cambios en este caso el tamaño de esta actualización es bastante grande pesa alrededor de un giga 647,34 megas igualmente va a incluir un parche de seguridad del primero de septiembre de 2022 entonces este es el nuevo software de actualización de la tablet Lenovo Tab 8 entonces aquí la tenemos la referencia en nuestra tablet ya está descargando entonces aquí la actualización entonces les vamos a estar mostrando cómo está funcionando que no que otras novedades hemos encontrado y lo mejor de todo disfrutar un poco de Android 12 esta nueva versión de este sistema de código abierto el cual es muy versátil entonces nos estaremos informando no lo olvides RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa no olvides suscribirte a nuestro canal dar manito arriba y comparte este vídeo con amigos y familiares RSC además recuerda ver nuestras listas de reproducción las cuales contienen más de 600 vídeos que te van a ayudar para que lo hagas tú mismo en casa